Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar Y camina, girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón ¿Qué mejor perderse que nunca embarcar? Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ve que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar, solo buscar ver el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quítarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar, solo buscar ver el corazón Vale más poder brillar, solo buscar ver el corazón Saber que el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quítarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Sabes que se mueva, que se mueva, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara Dolores plazas, entrar al culo con el corazón Sabes que se puede, que puedes intentar, que se mueva Pintarse la cara, color de esperanza, pintar al culo con el corazón